Pero vamos a ver puntualmente lo que termina pasando después con Furia. Virginia se enojó y apenas se despertó, empezó muy mal en día, empezó la mañana con el pie izquierdo, porque le cambiaron el menú del almuerzo que supuestamente ya lo habían coordinado, que iban a ser un arroz gratinadito rico, que después lo vimos nosotros en el vivo, que era un kilo de arroz puesto en una bandeja de vidrio, con un pedazo de queso arriba, puesto en el horno. Tampoco es que, wow, la gran cosa. Pero bueno, estaba empecinada con que quería comer arroz con quesito gratinado. Habíamos dicho de hacer arroz gratinado, yo pregunté, se cagan en todo el mundo, porque mierda empezaron a hacer esto. Ahora resulta que uno decide lo que vamos a comer, ¿uno decide por los otros 14? ¿Todo porque está con furia? ¿Quién se cree este tipo? Ahora falta que un pendejo, que está con alguien que tiene influencia acá en la casa, haga y decida todo por nosotros. Poner play, a ver, lo miramos, por favor, por favor. Ay Dios, esta Virginia, esta Virginia. Ahí entra, mirá. Me encanta porque se pone en mano florero, tipo así, en jarra, pregunta, ¿Quién se cree? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo qué? Yo. 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 ¿Y por qué? Si habíamos dicho de hacer el arroz gratinado. Y pintó. ¿Por qué papas y batatas? No entiendo. Solo Alfa dijo eso. No, no lo dijo solo Alfa, yo después pregunté y vos solo dijiste de papas y batatas. Bueno, no lo hacemos más entonces. No, me parece una pelotudez. Tenemos queso. Vamos a comer algo diferente. En la puta vida comimos un arroz gratinado. Acabo de decirlo delante de todos y todo el mundo lo escuchó. A ver, lo justificaba que lo iba a hacer Alfa al arroz gratinado. Pero chicos, es un kilo de arroz puesto en una bandeja con quesito. No es que es un plato gourmet que era la única vez en la vida que lo iban a comer y era un plato exquisito. No, no. Era arroz blanco insípido con una fetita de queso gratinado. No sé por qué tanto quilombo. No, yo no te escuché. Yo no te escuché a ver. No, ya está. Ya empezaron a cortar. No, no se cagan en todo el mundo. Pero se puede guardar tranquilamente. No te pongas así. ¿Se puede guardar? Me pongo así porque vos, Mauro, eras el que hinchabas las pelotas con el arroz gratinado. Porque no sé qué mierda te pasa con tu comida. No, yo no dije nada. Sí, dijiste, prefiero papas y batatas y fideos porque no sé qué garganta al arroz gratinado. Porque los arroces los guardamos para eso. Tenemos el queso. Pero tenemos el queso. En la puta vida tenemos queso para hacer algo diferente. Pero lo podemos comer a la noche también. Claro. ¿Y por qué? ¿Y si lo iba a hacer ahora? ¿Por qué mierda? No, no. ¡Virginia en la boca! Se transforma. Seguí como que está desatada. No puede contener la ira. ¿Por qué mierda? ¿Por qué lo hace con...? ¿Por qué mierda le sale desde adentro? ¿Le sale, le sale, le sale la bronca? ¿Por qué? ¿Por qué mierda le sale con la R bien marcada? ¡Mierda! Como que hace fuerza para ir al baño. ¿Y si lo iba a hacer ahora? ¿Por qué mierda empezaron a hacer esto? Bueno, listo. Ya está acá en loco. Cáguense, boludo. Pasa todo así. Ahora resulta que deciden lo que comemos uno. Me cago de risa. Pero no fue yo su... ¿La puerta? ¿Qué le pasa? Nada. Iba a hacer el arroz gratinado. ¿Qué le pasa? Papas y batatas, porque Mauro quiere comer papas y batatas. Ahora parece que decide lo que comemos todos. Y me rompe las pelotas, nada más. Porque yo tenía ganas de comer arroz gratinado, que ya habíamos dicho, con varios. No, no eran las dos cosas. ¿Qué mal nos tiene el eclipse? ¿Qué mal nos tiene el eclipse? Pobrecita esa puerta. Ustedes no saben los portazos. No saben los portazos que tuvo esa puerta en día de hoy. Pobrecita la puerta. La están haciendo giratoria. ¿Cómo vamos a poner papas y cosas si no hay cáncer? Claro, eran las dos cosas. Ahí dijeron que era con fideos. No, qué fideos. Bueno, ¿puedo mezclar con fideos o con arroz? Es lo mismo. No, para mí no es lo mismo. Yo quería arroz gratinado y... Pero yo, Virginia, quiero tantas cosas también y no puedo. Ella estaba empezando. Pregunta, pregunta, ya que estamos acá. ¿Pregunta que Virginia haya salido primera de placa negativa? ¿La ha elevado a estar un poco más cocora de lo habitual? ¿Ha modificado su accionar Virginia luego de que saliera primera de placa el domingo? ¿O la ven igual a como está el último mes y medio, dos meses? No hemos quedado en eso. Porque muchos dicen eso. No, no pasa nada, cáguense. Ahora falta que... Porque un pendejo está con alguien que parece que tiene que decidir todo ahora. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos, Mau! ¡Vamos, Mau! ¡Vamos, la concha! ¿Qué fue ese comentario, Virginia? ¡Terminalo! ¿Está con alguien que qué? No, Mauro, no. No, Mauro, no. ¿Tiene influencia en la casa que todo el mundo tiene miedo de decirle? ¡Nada que ver! O sea, que él esté conmigo porque supuestamente pensás que yo tengo influencia. Se armó quilomo, se armó quilomo, se picó. Porque encima la meta es furia. La meta es furia. Pará, que el otro salió de la cocina. Se le fue al humo. Pará, 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 pará. ¿Qué fue ese comentario, Virginia? ¡Terminalo! ¿Está con alguien que qué? No, Mauro, no, Mauro, no. Porque tiene influencia en la casa que todo el mundo tiene miedo de decirle. ¡Nada que ver! O sea, que él esté conmigo porque supuestamente pensás que yo tengo influencia. Acá todos decían lo de la comida que quieren. Y me lo cortaron porque son unos sinvergüenzas, malditos. Pero esto después sigue. Esto no queda acá. Después sigue porque furia la fue a encarar. Furia la fue a encarar. Sigue en la cocina porque para que todo no quede así. Furia lo tranquiliza un poco a Mauro y hace su descargo contra Virginia. Ya sabemos quién va a quedar nominada este próximo miércoles. Paloma, si sos líder, ya sabés a quién mandar a placa. Y efectivamente, no se los comenté entre tantos kilómetros de Biggar y Alfa. Paloma es la líder de la semana. Entonces hay que ver qué hace Paloma. ¿Por qué? Porque viste que Virginia siempre es la persona que siempre está en placa. Ella zafa de placa y una persona la manda a placa. Entonces, Paloma, si vos ves que Virginia no queda nominada por cantidad de votos, me la subís el jueves a placa. Me la subís el jueves a placa. Es obligatorio que tenés que hacer esto, hija mía. ¿Tienes lo que dijo cuando salió? Lo tenés que hacer por el bien de la casa. Escuchamos el audio y el video. ¿Tienes lo que dijo cuando salió? Todos hacemos como que él hace lo que quiere o todos dejan que él haga lo que quiera porque sale con alguien que tiene influencia. Claro, por vos, Furia, por vos. En la casa. Como que yo soy tipo la, no sé, ponele, en un caso, soy un referente dentro de la casa y como él está conmigo, tiene derecho a hacer ciertas cosas. No, todos tenemos derecho a hacer lo que queremos. O sea, la casa es de todos. Ay, Dios. A menos que se esté tomando atribuciones que no conozco, pero bueno, me parece que los que están en la cocina son siempre los mismos. Tipo, no veo otros. Yo, por él, ni me meto ahí. Me meto a limpiar y nada más. No cocino. Ay, ya está. Ya fue. Sí, bueno, ya está. Es un chiste. Sí, sí, ya está. Y aparte, ya está. Ella lo cuida tanto. Ella lo cuida tanto. Vamos a ver la casa en vivo ahora. Ya nos metemos en la casa en directo. Hasta las 4 y cuarto estamos en vivo. Recién vamos dos horitas. Nos quedan dos horas por delante. Esto recién arranca. Vamos a ver la casa en directo. Suscríbanse que hasta las 4 y cuarto estamos en vivo y no nos para nada. Y este boludo me pregunta, ¿qué pasó, Mauro, este tarada? ¿Quién? Boludo. ¿Quién? ¿A quién le dijo tarada? No, me sacan porque eso es... Por lo menos te preguntan a mí. Me me cagaron las piqueras y me estaban tiradas como una vacuna. Bueno, ya está, Mau, olvídate. Sí, ya está. Ay, perdón. Olvídate. Está re caliente, Mauro, ¿eh? Bueno, ya sabemos quién va a quedar nominada. ¿Quién va a quedar nominado? Yo, oh, papá. No, no sé. Bueno, pero lo tuyo es normal, ¿viste? Ahí es una que... ¿Esto? No vale, no, no, no. No, es chiste. Es chiste. Es chiste. ¿Vos a hacer la rusa al final? Sí. Bueno, Paloma, si sos líder, ¿ya sabés a quién mandar la placa? En este momento, Soy y Paloma eran las clasificadas para la prueba. Entonces, Furia le dice, si sos líder, Paloma, ya sabés a quién mandar la placa. ¿La placa? Vamos a ver la casa en vivo, por favor, rápido.